Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza rebasar la meta Y se abandona todo lo que se ha tenido Como tú traes el alma con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis besos en los propios brazos del que esté contigo Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Te solté la rienda Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Y conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí, ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Y yo no sé cómo voy a apagarla Amor, que te vaya bonito Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Y te vista la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que te vaya bonito Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de de veras Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores ¡Saludita mi amor! Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Llegó borracho el borracho Pidiendo cinco tequilas Y le dijo el cantinero Se acabaron las bebidas Si quieres echarte un trago Vámonos a otra cantina Llegó borracho el borracho Se fue borracho el borracho Del brazo del cantinero Y le dijo que te toma A ver quién se cae primero Aquel que doble las corvas Le va a costar su dinero Y borracho y cantinero Seguían pidiendo y pidiendo Mariachis y cancioneros Los estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente Muy cerquita del infierno Gritó de pronto el borracho La vida no vale nada Y le dijo el cantinero Mi vida está asegurada Si vienes echando habladas Yo te contesto con bala Llegó borracho el borracho Los dos sacaron pistola Se cruzaron los balazos La gente corrió hecha bola Seguían sonando plomazos De pronto los dos De pronto los dos cayeron Haciendo cruz con sus brazos Y borracho y cantinero Los dos se estaban muriendo Mariachis y cantinero También salieron corriendo Y así acabaron dos vidas Por un mal entendimiento Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan otra copa Y muchas más Que me sirvan de una vez A todo el año Que me pienso seriamente En borracha Si te cuentan Que me vieron muy borracho Orgullosamente Orgullosamente diles Que es por ti Porque yo tendré el valor De no negarlo Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán que por tus besos Me perdí Para Dios Y en adelante Ya el amor No me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor Y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme De amor Que me sirvan De una vez Pa' todo el año Que me pienso Seriamente Emborracha Porque yo tendré el valor De no negarlo Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán Y sabrán que por tus besos Y sabrán que por tu amor Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme De amor No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito León Guanajuato Su feria con su jugada Allí se apuesta la vida Y se respeta al que gana Allí en mi León Guanajuato La vida no vale nada Y vas pa' ti mi hermano Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de tu montaña Del cerro del cubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del cerro del cubilete Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato La sierra de Guanajuato Allí en mi pueblo adorado Al otro lado del puente De la piedad Michoacán Vivía Gilberto el valiente Nacido en Apatzingán Siempre con un perro negro Que era su noble guardia Quería vivir con la Lupe La novia de Don Goliath Hombre de mucho dinero Acostumbrado a mandar Él ya sabía de Gilberto Y lo pensaba matar Un día que no estaba el perro Llegó buscando al rival Gilberto estaba dormido Ya no volvió a despertar En eso se oyó un aullido Cuentan de un perro del mal Era el negro embravecido Que dio muerte a Don Goliath Allí quedaron los cuerpos Lupita no fue a llorar Portó las flores más lindas Como para hacer un altar Como para hacer un altar Y las llevó hasta una tumba Del panteón municipal Allí estaba echado un perro Sin comer y sin dormir Quería mirar a su dueño No le importaba vivir Así murió el perro negro Aquel enorme guardián Que quiso mucho a Gilberto Y dio muerte a Don Julián Y dio muerte a Don Julián Que quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Pero yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco No te rejes Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Qué lindo es lo bonito, verdadero es que sí Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa y brindé con ella No podía despreciarme No podía despreciarme Era el último brindis De un bohemio Con una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Su amor Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco Como al caballo blanco Le solté la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza Rebasar la meta Y se abandona Y se abandona todo Lo que se ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Te solté la rienda Ojalá 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 Que te vaya bonito Ojalá Que se acaben tus penas Que te digan Que yo ya no existo Y conozcas Y conozcas Personas más buenas Que te den Lo que no pude darte Aunque yo Te haya dado de todo Nunca más Nunca más Volveré a molestarte Te adoré Te perdí Ya ni modo Cuántas cosas Quedaron prendidas Hasta dentro Hasta dentro Del fondo De mi alma Cuántas luces Dejaste encendidas Y yo no sé Cómo voy a apagarla Amor Que te vaya bonito amor Ojalá Que mi amor No te duela Y te olvides de mí Para siempre Que se llenen De sangre Tus venas Y te vista La vida de suerte Yo no sé Si tu ausencia Me mate Aunque tengo Mi pecho De acero Pero nadie Me llame Cobarde Sin saber Hasta dónde La quiero Cuántas cosas Quedaron prendidas Hasta dentro Del fondo De mi alma Cuántas luces Dejaste encendidas Yo no sé Cómo voy a apagarlas Ojalá Que te vaya bonito Tómate Tómate esta botella Conmigo Y en el último trago Nos vamos Quiero ver A qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos Tus manos Esta noche No voy a rogarte No voy a rogarte Esta noche Te vas De de veras Qué difícil Tener que dejarte Sin que sienta Que ya no me quieras Nada me han enseñado Los años Siempre caigo En los mismos errores Otra vez A brindar Con extraños Y a llorar Por los mismos Dolores Saludita mi amor Tómate esta botella Conmigo Y en el último trago Me besas Esperamos Esperamos Que no haya testigos Por si acaso Te diera vergüenza Si algún día Sin querer Tropezamos No te agaches Ni me hables de frente Simplemente La mano nos damos Y después Que murmure la gente Nada me han enseñado Todos los años Siempre caigo En los mismos errores Otra vez A brindar Con extraños Y a llorar Por los mismos Dolores Tómate esta botella Conmigo Y en el último trago Nos vamos Llegó Borracho El borracho El borracho Pidiendo Cinco tequilas Y le dijo El cantinero Se acabaron Las bebedas Si quieres echarte Un trago Vámonos Vámonos Otra cantina Llegó Borracho El borracho Se fue Borracho El borracho El borracho Del brazo Del cantinero Y le dijo Lo que te toma A ver A ver Quien se cae Primero Aquel Que doble Las corvas Le va a costar Su dinero Y borracho Y cantinero Seguían pidiendo Y pidiendo Mariachis Y cantinero Los estaban Y cantinero Divirtiendo Pero se sentía El ambiente Muy cerquita Del infierno Grito De pronto El borracho La vida La vida No vale Nada Y le dijo El cantinero Mi vida Está asegurada Si vienes echando Habladas Yo te contesto Con bala Llegó Borracho Los dos Sacaron pistola Se cruzaron Los balazos La gente Corrió hecha bola Seguían sonando Plomazos De pronto Los dos cayeron Haciendo cruz Con sus brazos Y borracho Y cantinero Y borracho Los dos Se estaban muriendo Mariachis Y cancioneros También salieron Corriendo Y así Acabaron dos vidas Por un mal Entendimiento Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan otra copa y muchas más Que me sirvan de una vez A todo el año Que me pienso seriamente Emborrachar Si te cuentan Que me vieron muy borracho Orgullosamente Diles que es por ti Porque yo tendré el valor De no negarlo Gritaré que por tu amor Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán que por tus besos Me perdí Para Dios y en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente Emborrachar Porque yo tendré el valor De no negarlo Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán que por tus besos Me perdí Para Dios y en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada La vida no vale nada Bonito León Guanajuato Su feria con su jugada Allí se apuesta la vida Y se respeta al que gana Allí en mi león Guanajuato Allí en mi león Guanajuato La vida no vale nada Y vas pa' ti mi hermano 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 Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca No pases por Salamanca Que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de tu montaña Del cerro del cubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del cerro del cubilete Camino de Santa Rosa La Sierra de Guanajuato Allí nomás tras Romita Se ven Dolores y Dalgo Yo allí me quedo paisano Allí en mi pueblo adorado Allí en mi pueblo adorado Al otro lado del puente De la piedad Michoacán Vivía Gilberto el Valiente Nacido en Apatzingán Siempre con un perro negro Que era su noble guardia Quería vivir con la Lupe La novia de Don Julián La novia de Don Julián Hombre de mucho dinero Acostumbrado a mandar Él ya sabía de Gilberto Y lo pensaba matar Un día que no estaba el perro Llegó buscando al rival Gilberto estaba dormido Ya no volvió a despertar En eso se oyó un aullido Cuentan de un perro del mal Era el negro embravecido Que dio muerte a Don Julián Allí quedaron los cuerpos Lupita no fue a llorar Portó las flores más lindas Como pa' hacer un altar Y las llevó hasta una tumba Del panteón municipal Allí estaba echado un perro Sin comer y sin dormir Quería mirar a su dueño No le importaba vivir Así murió el perro negro Aquel enorme guardián Que quiso mucho a Gilberto Y dio muerte a Don Julián Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero No te quiero No te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco No te rejes Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé de rogarle Me cansé de rogarle Con el llanto Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé con ella No podía despreciarme Era el último brindis De un bohemio Con una reina Los mariachis callaron De mis manos sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Su amor Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco Le solté la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza Rebasar la meta Y se abandona Y se abandona todo Lo que se ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto La rienda Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan otra copa Y muchas más Que me sirvan de una vez A todo el año Que me pienso seriamente Emborrachar Si te cuentan Que me vieron muy borracho Orgullosamente Diles que es por ti Porque yo tendré el valor De no negarlo Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán Que por tus besos Me perdí Para Dios y en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente Te emborrachar Que te emborrachar Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán que por tus besos Me perdí Para Dios y en adelante Para Dios y en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Por tu amor no me interesa Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Por tu amor no me interesa Entonces you te comprime Comeば en adelante No me interesa Como que todo el día etwas sabbio Gracias.